Santiago Ramundo defendió a Julián Gil, luego de que se dijera que fue este quien le dijera que Geraldine Bazán le era infiel, provocando el truene de la pareja. El galán argentino publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresa que su paisano y colega nada tuvo que ver con la situación y que nunca le comentó tal cosa sobre su ex. Buenas tardes a todos y todas, aquí estoy aclarando algo que está implícito en el posteo de ayer frente a estas falsas y maliciosas versiones. Niego rotundamente que Julián Gil o alguien me vino con el chisme de una infidelidad, eso no sucedió. La decisión que nosotros tomamos mediados de mayo no tiene nada que ver con terceros, gracias a ustedes por el cariño y por el respeto, expresó el actor de 35 años. En el texto que acompañó al video, Santiago explicó la gran amistad que lo une con Gil, la cual traspasa el aspecto laboral. Julián Gil es mi amigo y siempre está al tanto de lo que me sucede a nivel laboral y personal. Aunque estaba implícito en el posteo anterior, aclaró que Julián Gil también es víctima de las versiones falsas y maliciosas, ya que jamás me mencionó algo semejante. Es un caballero y así debe ser tratado. Con este video doy por finalizado el tema. Gracias por el respeto y cariño. Gracias por ver el video.